Recuerdo aquella chica que siempre me decía, no, cuando yo siento algo, lo guardo dentro y me funciona. Hasta que a través de los años, un día esa chica se empezó a hinchar. Las emociones están representadas por el agua y cuando las retienes, digamos que sueles retener líquidos. Y empiezas a hincharte. Puede ser una de las causas. Así que mi consejo para la chica fue que soltase, que empezara a escribir en su diario, que soltase, que cada vez que sintiese pena, que llorase. Y que fuese soltando las emociones que había tragado durante el tiempo. Para que así su cuerpo no se sintiese tan pesado y estuviese más descansado y pudiese vivir mejor. Gracias por ver el video.